¿Sabe por qué estoy acá? Usted está acá, señorita, porque usted es sospechosa de asesinato. ¿Sí? ¿Tiene pruebas? ¡Contésteme! ¡No he hecho nada! Fue un homicidio, no son supuestos. ¿Por qué está tan nerviosa? No estoy nerviosa. ¡No me están diciendo la verdad! ¿Qué es lo que pasa entre usted y Luciano Tevez? ¿Lo escuchó? Le acabo de hacer una pregunta. ¿Estás sugiriendo que hay un asesino a vos, no? Mi marido es el capitán de este barco y yo solo le respondo a él. No pregunté eso. Nadie se baja de que encontremos al culpable. ¿Y que mandan este barco soy yo? Eso está por verse. Tempano. Bienvenido a bordo. Nueva teleserie. 20 horas. TVN. No... No... Gracias.